¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a nuestro canal que se llama Disney y contigo y contigo y con todos vosotros y nos encontramos en París en el aeropuerto Charles de Gaulle y como habéis visto en el título pues sí vamos a enseñaros cómo coger el Magical Shuttle el autobús que os lleva directamente a Disneyland París así que hemos pensado que como nosotros vamos ahora a cogerlo pues vamos a explicar cómo hacerlo bueno chicos recordaros que ya hicimos la reserva en el Magic y tenéis ese vídeo en nuestro canal os lo dejaremos por aquí arriba por aquí por aquí no sé bien bien ahora me va a sacar un ojo un día de estos haciendo eso pues bueno deciros que si llegáis a este aeropuerto Charles de Gaulle el terminal 1 o 3 tenéis que dirigiros hacia el terminal 2 nosotros ya hemos llegado en el terminal 2 como podéis ver y hemos llegado en la letra D tenemos que dirigirnos hasta el terminal 2 E letra E de España y a partir de ahí seguir las indicaciones de los carteles que es donde se encuentra de hecho el RER el tren vamos a ir en esa dirección luego bajar a las llegadas y continuar por el pasillo puerta 8 vamos a hacerlo junto a vosotros para que los perdáis si alguna vez necesitáis hacerlo parece muy complicado pero la verdad es que es muy fácil está muy bien indicado no nos perdemos nosotros ya es mucho sí bueno como veis estamos siguiendo las indicaciones terminal 2 e allá vamos como veis llevo portamaletas y siempre me quedo atrás porque voy grabando siempre lleva el botones aquí para allá pero os quiero grabar todo el camino para que veáis por donde pasamos más o menos ahora por encima de una cinta de esos kilocaminos transportadora una cosa que podéis hacer si no queréis andar demasiado es coger el bus hay un bus que os lleva de terminal en terminal terminada la cinta transportadora por decirlo así nos envía hacia la derecha y y Una vez llegado al terminal 2E, tenéis dos opciones, o subir para arriba o bajar abajo. Nosotros tenemos que ir en la dirección de abajo. Es decir, a las llegadas, aquí tenéis el cartel que os lo indica. ¿Veis? Hacia arriba salidas, hacia abajo las llegadas, pues hacia abajo con las llegadas. Una vez llegados hasta aquí, hasta el terminal E, llegadas, hay que buscar el pasillo puerta 8. Mirad chicos, estamos en la salida 6 y desde aquí ya divisamos los autobuses que se ven allá, que son los que vamos a recoger. Y al final de este pasillo que está nuestro destino, Magical Shuttle. Pues como veis, aquí lo tenemos. Nuestros autobuses directos a la magia. Chicos, una vez en el Magical Shuttle, no os olvidéis de llevar impresos vuestro billete. Hay que darlo al chofer del autobús. Es súper importante, si no, no podéis subir. Y otra cosa muy importante, jugar a la tómbola que tenemos aquí atrás. Hay un código, como veis, de barras, o uno de estos así, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, de los nervios que tengo. Vamos a jugar y a ver si nos toca algo. Vamos allá, a ver si nos toca algo. Vamos a jugar, a ver qué nos toca. Hasta pronto, no nos ha tocado nada. Pero bueno, nos vamos rumbo a la magia y este ya es nuestro gran premio. Chicos, cuando reservéis vuestro billete, veréis el montón de horarios que hay, tanto durante la mañana como la tarde. No os preocupéis, los autobuses van y vienen continuamente durante todo el día. Ya están subiendo el autobús, así que tenemos el tiempo justo, justo, para despedir a este vídeo. Esperamos que os haya sido muy útil. Si os ha gustado el vídeo, regaladnos un me gusta. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Compartidlo en todas las redes sociales. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!